Yuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, ustedes la conocen, está en la línea con nosotros. Doctora Loza, muy buenos días. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días. Bien, doctora, gracias. A ver, entiendo que ayer también se dio una conferencia de prensa, pero ¿por qué, más allá de que sea desproporcionado y necesario, como usted lo plantea, que podría ser una cuestión opinable, ¿por qué es carente de toda base legal y fáctica este pedido? Por dos motivos puntuales, Cristian. Ya aquí la Sala Penal Nacional, en julio del año pasado, aclarando la regla de conducta, ha determinado, ha fijado como pauta aquí, que esta prohibición se justifica solamente en aquellos casos en los cuales estamos haciendo referencia a testigos o que son presuntos aportantes simulados o son testigos que tengan relación en su declaración con presuntos falsos aportantes, que fue el motivo por el cual se le impuso a Keiko la regla de conducta a fin de evitar que se obstruya la justicia. En segundo lugar, porque la Corte Suprema, en diversas sentencias casatorias, ya ha establecido como lunes jurisprudencial que para revocar una comparecencia e imponer una prisión preventiva, se requiere que previamente, por algunos otros supuestos de incumplimiento, pese a las advertencias o exhortaciones que se le hubiera hecho el juez, la persona investigada hubiera rey, se hubiera mantenido incumpliendo las reglas de conducta y entonces ahí sí se le revoca. Sucede que en el caso de Keiko, no solamente no ha incumplido anteriormente en otros momentos y por otros causales la regla de conducta, sino que no ha recibido en ningún momento ninguna exhortación o llamada de atención del juez, porque precisamente Cristian no ha faltado a las reglas de conducta. Entonces, en verdad, esta petición, nosotros esperamos evidentemente que sea rechazada en su momento. Pero hay un tercer punto muy importante, Cristian, que hay que tener en cuenta aquí. Una regla de conducta se impone a fin de evitar que se obstruya el normal desenvolvimiento y desarrollo de la investigación. El señor Miguel Ángel Torres no solamente no es testigo vinculado a los presuntos aportes simulados, no lo es. Él fue, si bien es testigo del caso, fue a declarar respecto a su labor como exparlamentario, como excongresista. Pero además de ello, la conferencia de prensa a la que hace mención el fiscal, que sería merecedora de reproche y variarle la comparecencia por la prisión preventiva de Keiko, no es una conferencia de prensa que tenga que ver con el proceso, ni ha sido desarrollada a espaldas o encubiertamente. No, ha sido una conferencia de prensa pública a nivel nacional, cubierta por ustedes, los medios de comunicación, y no sobre temas del caso, sino por temas políticos, que tienen que ver con la defensa de los votos de la segunda vuelta. Entonces, en verdad, carece de sustento legal, carece de sustento jurisprudencial, carece de sustento fáctico esta petición, y nosotros esperamos que en su momento, en verdad, sea rechazada. A nosotros nos sorprende que en verdad se hubiera pedido esto. ¿Cuándo se define, doctora? Mira, es que yo ni siquiera he sido notificada. Para variar, siempre esto se filtra. Y yo me entero a través de Twitter, a través de ustedes, los medios de comunicación. A mí no me han notificado todavía en absolutamente nada. Yo no conozco el requerimiento. Entonces, yo tendría que esperar a que me notifique, o quizás el juez, actuando correctamente, quizás pudiera hasta rechazar el minarmente, pero si no, y si me convoca audiencia, pues estaré en audiencia, y me escucharán defendiendo nuestra posición. Ok, ok, ok. Entonces, solamente para ver los posibles, ¿no?, los posibles escenarios, el juez podría rechazarlo de plano, o el juez podría convocar a una audiencia para conocer, digamos, la posición del fiscal y la posición de ustedes como defensa, ¿es correcto? Correcto, así es. Ok, ahora, me interesa este tema de que, claro, no es solamente el Ministerio Público, el fiscal José Domingo Pérez, quien puede activar el pedido de la prisión preventiva, como de hecho ahora lo ha hecho, sino el juez podría ver, si es que al juez le parecía que habían algunos incumplimientos, el juez podría haber, primero, exhortado a que se cumpla su sentencia, su pedido, su disposición, antes de incluso, o sea, había como un paso previo antes de pedir una prisión preventiva, ¿es correcto? Así es. Tú recuerdas, Cristian, que el año pasado el fiscal incluso le pidió al juez que exhorte a Keiko por supuestamente estar incumpliendo las reglas porque la ex-congresista Úrsula Letona había retuiteado un post de Keiko, y para él eso merecía que Keiko había quebrado las reglas de conducta, porque Úrsula Letona retuiteó un tuit de Keiko. Imagínate, a ese nivel se llegó. Y el juez no dijo nada porque evidentemente eso era improcedente, era inviable, cómo un retuit de alguien puede merecer un reproche y puede afianzar una supuesta comunicación para explicar el proceso. Te das cuenta del nivel en el cual se han planteado determinadas cosas aquí y eso no mereció ningún reproche del juez porque evidentemente carecía de sustento. Era insustentable a todas luces. Entonces ahora no se puede pretender directamente una revocación. Ahora, la ley también permite que sea el fiscal quien pide directamente sin necesidad de que sea el juez quien, digamos, acusa una inconducta de la procesada y de que finalmente no se está cumpliendo su disposición. Pero claro, también es factible lo que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez. Pero claro, lo lógico sería decir, bueno, el juez está atento a la candidata a este tema y obviamente él también podría haber visto, pero no lo ha hecho. Ese me parece que es su mayor punto de defensa. Claro, y además siempre el órgano jurisdiccional resuelve y actúa a petición del fiscal. No, entonces en este caso, en verdad, no solamente, por ejemplo, el caso del retuit de Úrsula Letona no mereció un reproche porque en verdad, Cristian, porque una tercera persona hace un retuit a un post tuyo no quiere implicar eso que se están comunicando para confabular en contra del proceso. O sea, mira tú este ejemplo que te estoy dando y es palpable. Y en verdad, ahora en el caso de Miguel Ángel Torres sucede más o menos lo mismo. Entonces, ¿cuál es la implicancia en el proceso penal de la conferencia de prensa de defensa de votos de la segunda vuelta electoral? ¿En qué punto de esta conferencia de prensa estuvieron confabulando? No sería, digamos, la cercanía, el contacto que tiene Keiko con Miki Torres. Ahora, Miki Torres planteó que él no era ni investigado ni testigo en la causa por la cual se habría pedido la prisión preventiva. ¿Eso es correcto o era una interpretación equivocada de Miki Torres? No, lo que sucede, Cristian, que en este caso, en su momento, se acumularon tres casos distintos. En este proceso, como se ha desbordado por propia iniciativa de la Fiscalía en investigar, aquí no solamente se están investigando los falsos aportantes o los aportes simulados. No, se están investigando una serie de cuestiones. Y el señor Miguel Ángel Torres es testigo, pero no es testigo del punto de investigación referido a los supuestos aportantes simulados. No, él fue testigo y el fiscal lo sabe porque el fiscal lo interrogó y el fiscal lo ha propuesto como testigo en la acusación por su labor legislativa, no por los aportes. La regla de conducta tiene fundabilidad en base a los aportes simulados. Correcto, correcto. A ver, digamos, ¿qué se viene ahora, doctora Loza? O sea, me imagino que para ustedes también dentro de la estrategia de defensa es inevitable pensar la alta posibilidad de que, no, finalmente, más allá de los reclamos, pedidos de nulidad, finalmente Keiko Fujimori no gane la elección. Entonces, ¿cómo va a ir enfrentando el proceso en los próximos años? Bueno, dentro del campo penal nosotros seguimos enfrentando el proceso. Nosotros en este momento estamos a puertas de las respuestas a la acusación que ha presentado el fiscal, estas 13.000 páginas que presentó, y entonces nos responderemos y serán las instancias judiciales en las cuales nosotros refutaremos las inconsistencias de la acusación, que por demás son varias. Correcto, correcto. Bien, doctora Loza, un placer como siempre. Gracias. Gracias, Cristian. Muy amable. Gracias.